Agustina, decime el nombre de tus viejos. Gabriela y Guillermo. Lázame el teléfono. 15 4 3 4 ¿Cómo estás querido? Justamente me encontré con tu novia. ¿Sabés que la conozco? ¿En serio? Sí. Tengo buena onda con Guillermo y Gabriela, ya para empezar. ¿En serio? Tuviste hablando con mi novia, te dijo todo ella. Decí la verdad, no, no. No, no te ha de mentir. Nunca pasó nada entre nosotros, o sea... Ah, boludo, acá el traje. Igual, pará. Agustín, 15 4 7. Agustín, 15 4 7. Agustín, 15 5.